Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad. ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ay, ven aquí, ven aquí! ¡Ay, ven, ven! ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Ay, ay, ay! Buenas noches, comienza el intermedio cuando son exactamente las... las, 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 las 9 y 37. Hoy quiero dedicarle el programa a Javier Bardem. ¡Ay, Javier Bardem, bonito! ¡Ay, si te portas bien, luego te voy a regalar un Oscar, ¿eh? Y por supuesto, también se lo quiero dedicar al gran ator Javier Bardem, porque se llama igual que mi perro. ¡Qué casualidad! Mirad qué programa tengo hoy. He salido a la calle para comprobar cómo estamos en cálculo mental nosotros, los chavales. Si tu MP3 tiene espacio de un giga, ¿cuántos discos de 50 megas bajados del emulet te caben? ¡20! ¡Correcto! ¡Je, je, 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 je! ¡Y va, pues! Bueno, vaya, otra vez se les ha colado a los de la sexta el plano de Rajoy. También os voy a hablar de literatura, concretamente del libro que acaba de salir sobre la reina. ¿Habéis leído El Señor de los Anillos? Pues no tiene nada que ver. Mi colaboradora preferida, África, Luca de Tena, analizará las tácticas de la publicidad para vender. ¡Je, je, 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 je! Fuma, fuma, fuma. ¿Eso de quién es? ¿De Melendi? Ya lo veremos. Por último, estará con nosotros Thais Villas, que ha ido al salón de las mil y una bodas. Mirad qué ilusión tenía esta señora hablando de los preparativos de la boda de su hija. Pero si acaba de empezar, ¿cómo está usted tan estresada? Esto es una mierda, porque esto es un follón para un día que no. ¡Je, je, 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 je! ¡Qué bonito es el amor! Pues ya verás cuando se entere de que la hija se tiene que traer al novio a casa por culpa de la crisis. Comienza el intermedio. Amigos, no quiero desanimaros, pero se acerca el fin del mundo. Las bolsas han bajado hasta niveles históricos. Nuestro sistema financiero se tambalea y encima ayer se me olvidó grabar sin tetas no hay paraíso. Menos mal que el gurú del cambio climático, Al Gore, dijo ayer, Al Gore, que esta es la peor crisis a la que se enfrenta la humanidad y eso, pues ya te deja más tranquilo. Al Gore se merece un premio Nobel, pero no el de la paz, sino el del buen rayito. Pero vamos a la pregunta de hoy. Tal y como están las cosas, ¿a quién le vamos a rezar para salir de esta? ¿A Dios? Ahí lo veis. Por lo visto, con la crisis, San Pedro ha empezado a cobrar la entrada al cielo. Eso sí, con consumición incluida. O a botín. Ahí está. El resplandor de detrás no es una coronilla de santo, sino un euro del tamaño de una aureola. Españoles, votad para que gracias a la democracia sepamos quién tiene más fieles en tiempos de crisis. Y recordad que lo que España vota va a misa. Las entidades financieras de medio mundo están al borde de la quiebra. Y para colmo, Al Gore asegura que el cambio climático es ya la peor crisis a la que se enfrenta la humanidad. Tal y como están las cosas, ¿a quién le vas a rezar para salir de esta? ¿A Dios o a botín? Manda un mensaje al 7646 con la palabra Dios o botín. Dios o botín al 7646. Lo que España vota va a misa. Y ahora recibamos con un fuerte aplauso al alma de este programa. ¿Qué digo alma? El flequillo de este programa. Beatriz Montañez. Buenas noches, Beatriz. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Pablo, ¿puedo comenzar el repaso de actualidad hablando de la crisis? O puedes arriesgarte y elegir un tema sorpresa. Tenemos dos cajitas. A ver, la cajita 1. Número 1. Un color muy mono. Y la cajita número 2. Y ahora, ¿juegas o comienza la revista de medios con un exhaustivo análisis de la cotización bursátil? Estoy dividido. Es que yo no sé qué hacer. La cotización bursátil, no sé lo que es, pero a que suena guay. Voy a pedirle consejo al público. ¿Qué hago? ¿Juego? ¿No juego? ¿Sí? ¿Qué caja elijo? ¿Sí? ¿La rosa? ¿Eh? Sí, voy a hacer el caso. Elijo las cajas. Muy bien. ¿Y qué caja eliges? Ah... La 1. La 1. Ya, pero es que... La 1, dicen. No, la rosa es muy mona, pero... Voy a pedirle al público que me ayude. ¿Cuál elijo? ¿La 1 o la 2? La 1. Uy, la 1. Uy, qué nervios. No sé qué hacer, no sé. A ver, 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 déjame ver, no sé, esta parece que tiene una noticia divertida. Ten cuidado. A ver, sí, sí, ¿no? A ver, esta parece como que, sí, 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 suena como aumenta el paro, ¿no? Ah, no, 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 suena a placa de topillos. A ver, déjame... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale, 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 vale. Venga, pues elijo la 2. A ver. Los hombres nunca hacen caso. Placa de topillos, sí o no. Te ha tocado, garzón, contra el franquismo. ¡Bien! ¡Qué pasada, eh! Eh, oye, por curiosidad que había en la otra caja. Nada, una cosilla, un millón de euros. Va, un millón de euros. Y a quién le interesa eso, eh. Venga, eh, vamos con mi premio. Garzón abre la primera causa de la historia contra el franquismo. La decisión que ha levantado una gran polémica supone juzgar a Franco y a otros 34 jefes militares por las muertes y desapariciones de 114.266 personas. Oye, Beatriz, ¿es tarde para cambiar de caja y elegir la que tenía el millón de euros? Sí, lo siento. Como te decía, Franco va a ser juzgado. Lo curioso es que, como se trata de juzgar a personas fallecidas, el primer paso es certificar su defunción. Así que Garzón ha dado a los registros civiles 10 días para que certifiquen la muerte de Franco y para declarar extinguida su responsabilidad. De todo este lío hay algo que no entiendo. Pero vamos a ver, ¿Franco ha muerto? ¿Qué chorrada es esa? Todo el mundo sabe que Franco no está muerto. Por lo visto dicen que sigue cantando sus canciones en Las Vegas. Pablo, eso es lo que dicen de Elvis. Toc, 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 toc. ¿Hay alguien ahí? Beatriz, tú no ves Cuarto Milenio, un programa científico. Todo el mundo sabe que Elvis y Franco son la misma persona. Mira. Bueno, it's a one for the money, two for the show. Ready to get it ready now, go, can't go, but don't you step on my blue suede shoe. ¡Qué voz! ¡Qué voz tenía el muy cabrón! Beatriz, si a este hombre se le puede juzgar por algo, es por haberle dado un golpe de estado a millones de corazones. Anda, sigue, generalísima de Memphis. Moratinos cuelga sus recetas favoritas en Internet. El ministro de Asuntos Exteriores ha creado un apartado dentro de su blog donde explica cómo preparar algunos de sus platos favoritos. Ahora entiendo por qué cuando intento hablar con Moratinos por el Messenger, pues siempre tiene puesto el salí a comer. Por ahora el ministro de Exteriores solo ha colgado la receta del tartar de atún, un plato delicioso y muy ligero, por cierto. Sí, sí, ya, ligero. Yo no soy quien para criticar, Beatriz, pero Moratinos no es precisamente modelo biomaná. Vamos, por decirlo sin ofender a nadie, está gordo como Mariano Mariano. Seguro que esto del atún tiene algún truco. A ver. Lo sabía. Panceta y chorizo de guarnición. Auténtica cocina creativa. Te crea una lorza que lo flipas. Solo le falta un detalle a este plato para que sea perfecto. Meterlo en un bocata. Eso sí, mira, 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 mira. Le ha puesto pan integral para no engordar. Un momento. Un momento, sí, sí. Me dicen que Moratinos está presentando una rueda de prensa, está presentando una nueva receta. Sí, sí. Es tan bobo, tan bobo, que le llamaban tontos los cojones. Qué gracioso es, Moratinos. No me extrañaría nada que le contratara la sexta para presentar los sábados en intermedio. Anda, sigue un tartar chino. Vamos a hablar de astronomía. ¡Ay, qué bien! ¿Y qué dicen los astros de los pistis con ascender de Sagitario? Yo es que creo mucho en el horóscopo. Hace poco leí que me iba a ir mal en el trabajo y acertó. Al día siguiente me llamaron de la sexta para ofrecerme este programa. Sin embargo, le dije. Bueno, Pablo, eso es muy interesante. Pero yo no estaba hablando de astrología. No. Quería hablar de astronomía.